Y antes de comenzar con el video quiero dar las gracias a los dos miembros del canal Felipe Allende Mayorga y Jorge Villegas. Les mando un fuerte abrazo desde acá y que tengan un excelente día. Muchas gracias por el apoyo. El pasado miércoles 14 de septiembre se abrió la tierra en el país de Kenia. Un grupo de aproximadamente 11 civiles se acercaron a mirar y descubrieron que en el interior inferior del hueco se podían observar unas pirámides que estaban congeladas. En esa parte del sitio las temperaturas eran muy frías. Se trataría de una parte de Lemuria, un continente que existió hace 10 mil años y que se habría hundido por un tsunami que fue provocado sin intención por el movimiento de una criatura gigantesca del océano. Esta noticia pasó desapercibida porque fue ocultada. Pero ahora hay que prepararse porque el próximo 25 de diciembre del 2023 en Navidad habrá un terremoto mundial muy fuerte de 9 grados. Ese día habrá muchas pérdidas humanas y edificios en todo el mundo. Pero también se abrirá la tierra y los humanos podrán ver las antiguas civilizaciones de la Atlántida y Lemuria que eran habitados por hombres del hielo y no podrán ser ocultados por ninguna organización ya que toda la humanidad lo podrá ver con sus propios ojos. Será un evento revolucionario que cambiará toda la historia de la humanidad. Nos revelará más a detalle de la verdadera historia humana. Así será porque escrito está en la Biblia donde dice en Marcos 4 al 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni nada secreto que no haya de descubrirse. Hola amigos de YouTube ¿Cómo están? Recuerden que ya pueden unirse y ser miembros del canal. Es importante que se unan para que me puedan apoyar a seguir creando contenido nuevo para todos ustedes. Lo único que tienen que hacer es darle clic en este botón que dice unirse y bien barato por sólo 29 pesos. Ustedes van a poder obtener insignias de lealtad junto a tu nombre en los comentarios y el chat en vivo. Emojis personalizados que se pueden usar en los comentarios y en el chat en vivo. Aquí podemos ver los emojis. Está el de Azrael, está el de Gatito Feo, está el de Mr. Po, está el de Chico Dinero. También van a poder obtener chat exclusivo para miembros, respuesta prioritaria a todos sus comentarios, videos exclusivos para miembros, comunicación en redes sociales y menciones para miembros. Todos estos beneficios ustedes van a poder obtener por sólo 29 pesos. Así que, ¿qué esperan mis queridos amigos de YouTube? Por favor, únanse y les prometo que les va a encantar.